Sí familia, me encuentro con Bertín Aroldis Chatman de la Cruz, a para fuego, no solamente de los Yankees de Nueva York, pero del béisbol latinoamericano. Estamos aquí en Somerset, donde va a tener una aparición, se está recuperando de una lesión. Aroldis, la pregunta que todo el mundo quiere saber es, ¿cómo te sientes hoy? Nada, gracias a Dios me siento bien, ya todo lo malo pasó. Tiraste en el fin de semana, luciste muy bien, ¿qué ajustes has hecho para seguir luciendo como el Aroldis de antes? No, nada, gracias a Dios me sentí bien, sí, fue buena salida y nada, lo único es seguir trabajando y enfocado en el trabajo. Oye, dicen que los grandes cerradores, closers, tienen que tener una memoria, mala memoria, ¿verdad? Porque tienen que estar ready para el próximo juego. ¿Cómo es que tú te preparas para hacer eso? Bueno, creo que ya el tiempo, el tiempo le va dando esa experiencia a uno y no solamente a un cerrador. Creo que todos los jugadores, los jugadores de posición también, porque hay veces que el jugador de posición viene y se va de 4-0 y tiene que jugar otro día. Tienes que olvidarlo, un relevita intermedio, un abridor, cualquiera, tienes que tener la memoria bien corta y ya lo que pasó, pasó, olvidar y el próximo día. Oye, Aroldis, lamentablemente esta no ha sido una gran temporada para ti, has tenido varias lesiones, pero tú has sido el tipo, no solamente de pelotero, de persona que ha tenido adversidades en la vida como todo el mundo y se ha podido levantar, como el ave fénix, vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo te sientes sobre eso, mirando ese futuro? No, nada, yo me siento bien, me siento bien, gracias a Dios. Lo más importante es poder estar saludable y nada, estoy aquí en lo que me gusta, me gusta el béisbol y nada, ya vendrán tiempos mejores. Hay muchos rumores, ¿verdad? Hay muchos rumores. Estás en tu año de, tu último año de contrato esta temporada, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es Aroldis Chapman, pero si tú tuvieras que decir dos palabras, ¿verdad? Para alguien que no te conozca, que te pueda describir cuáles serían esas dos palabras. La verdad no sé, la verdad no sé, no sé. ¡Guerrero! Puede ser, esa puede ser una, puede ser una. Es un tipo competitivo, ¿sabes? Me gusta, me gusta ser así, el atleta ese guerrero, bien y mal, pero siempre va para arriba. Eso salió de tu padre, porque tengo entendido que tienes una gran relación con tu papá y tu papá fue boxeador, fue un guerrero. Bueno, no sé, no sé si te salía de mi papá, pero... O de tu mamá. No sé, pero sí, a través del tiempo, ¿sabes? De chamacos me gustan los deportes, me gustan el boxeo, ahora estoy en el béisbol y siempre me ha gustado así, siempre está peleando. Si las cosas salen mal hoy, bueno, mañana trataré de hacer lo mejor y así son los guerreros. Como guerrero, al fin, mucha gente desconoce que usted es un hombre estudiado, que usted tiene un bachillerato de Cuba que tuvo que estudiar para lograrlo. Sí. ¿Esa escuela lo ha hecho aprender a razonar para ser mejor persona y mejor deportista? Claro, eso me enseñó a... Ahora mismo me ha ayudado mucho a cómo yo prepararme, a cómo yo físicamente prepararme en el terreno, en mi cuerpo, todo. Y gracias a ese estudio, pude, como, ¿sabes? Aprender mucho sobre este deporte. Cuando llegaste de Cuba, que te firmó Cincinnati, dicen algunas personas que pasaste un malo rato porque tú desconocías la historia de algunos peloteros cubanos en las grandes ligas porque, lamentablemente, se perdió esa historia en Cuba. Ejemplo, como Tani Pérez, ¿verdad? Que fue, que es jugador de Salón de la Fama, gran historia. Después que tuviste la oportunidad de conocer a Tani Pérez, ¿qué te parece la gran historia de los cubanos en las grandes ligas? No, es grandiosa, bastante, bien grande porque, en verdad, yo no conocía a muchos de los jugadores que jugaron aquí en grandes ligas. Solamente conocía a algunos como el Duque, Contreras, algunos, sí, que fueron como prácticamente de los últimos que habían salido en esos tiempos. Y había muchos como Luis Tian y todos esos jugadores que no sabían, ¿sabes? Vine a saber de ellos que eran cubanos y saber la historia de ellos aquí en este país. Oye, muchas personas saben que sí, que existe un problema en Cuba, pero muchas personas desconocen que eso continúa. El año pasado se le dio mucha publicidad, pero bueno, aparecían otras noticias. Y lo que fue una noticia de último momento quedó olvidada, quizás. Pero sabemos que tú fuiste uno de esos peloteros cubanos que ama su tierra y estuvo bien pendiente, que hasta sacó unas camisas con ese lema, ¿verdad? Creo que era Cuba S.O.S. Patria y vida. Patria y vida, ¿verdad? ¿Qué mensaje tú le tienes a los hermanos cubanos? Porque aunque yo nací en Puerto Rico, mis padres son cubanos, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje tú le tienes a esa juventud que está tratando de levantarse y salir adelante en Cuba y en el resto del mundo? No, es muy triste, la verdad es muy triste lo que está pasando, lo que está pasando en Cuba, los cubanos ahora mismo. Los jóvenes, los jóvenes no tienen nada de futuro ahí en Cuba. Y mi mensaje sería que sigan, seguir adelante, seguir todas esas personas, todos esos jóvenes y todas esas personas que están siempre levantando la voz por el pueblo de Cuba y siempre están peleando contra la dictadura, tratando de que algún día puedan tumbar esa dictadura en Cuba. Que sigan para adelante y ojalá que muchos jóvenes puedan unirse a esas personas. Que no me acuerdo mucho los nombres, no sé mucho de eso, pero sí sé que hay muchos que están peleando, están luchando bastante fuerte. También he visto que hay muchos muchachos que están jóvenes, que están presos injustamente. ¿Sabes? Espero que la juventud cubana y el pueblo cubano pueda salir a la calle y pueda hacer algo por que ese pueblo, esa dictadura se caiga. Bueno, tú la pones a 101, pero te la pones a 103 por el medio del plato. Así que prepárate, prepárate. ¿Vaca frita o ropa vieja? Ah, ropa vieja. Bueno, tú sabes que entre los dos tenemos más de 300 salvados en la Grandes Ligas. No, no sé. Bueno, familia, el gran Aroldi Chapman, orgullo no solamente de Cuba, sino también para toda Latinoamérica. Este es Raúl Ramos, Aroldi Chapman, hasta la próxima.